La Policía Nacional reporta la captura de un hombre por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupacientes cuando llevaba en un vehículo tipo camión 200 kilos de marihuana. Mediante el procedimiento de registro y control en la vía del río Hermitaño, kilómetro 14 del municipio de Cimitarra, Santander, fue capturado en flagrancia un hombre de 49 años de edad, quien condució un vehículo tipo camión de servicio público que cubría la ruta Bogotá-Maicao, en el cual venían bajo la modalidad de ocultamiento en unos cilindros metálicos forrados con papel kraft, que en su interior se evidencian seis rollos de papel cartón y dentro de los mismos unos paquetes plásticos doble fondo, simulando el transporte de confitería. El procedimiento de registro y control se dio en la vía Río Hermitaño, kilómetro 14, en el municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander. Los 200 kilos de marihuana la han transportado bajo la modalidad de ocultamiento en unos cilindros metálicos y dentro de los mismos unos paquetes plásticos doble fondo, simulando el transporte de confitería. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.